¿Vos dale nomás? Mira, Rumblebee9 está en vivo Ahora me salió Viéndolo Sale el fondo de Liga Nexus Excelente Y salgo yo hablando Excelente Mira, voy a revisar algo y quiero ver Un delay de 20 segundos Si, perfecto Si, tenis delay de 20 segundos viejo Aquí ya estoy viendo ya Ahora está ahí en la pantalla del OBS Ahora estáis viendo Youtube Ya, bacán Es un bucle infinito Si, es un bucle infinito Mira, ahí tenemos inmediatamente Uuuuh, mira tenemos chiquillos que están comentando Bueno Vamos inmediatamente a declararles Que estamos haciendo un stream de prueba Porque a las 10 va a haber Una partida muy interesante Que es entre Working Gaming y Kiltross Gaming Que ya estamos hablando de la semifinal Así que gracias chicos por estar presente Más ratito Los invito, no sé si están en la página de Liga Nexus Ponganle me gusta, ponganle me gusta Ponganle me gusta Ponganle me gusta Van a poder acceder a premios Y ya tenemos hablado con Riot Games Para poder ver si ellos no Nos ayudan con los premios de Riot Points Ya Buenas ¿Qué consejos quieren ahí? Cuéntame ¿Cómo? No sé, pues veamos Veamos ¿Quién gana? Vamos a poner musiquita El 1v1 Oye, vengo al tiro porque estoy cocinando Ah, ya bueno Ah, ya bueno Tú andas respondiendo a los chiquillos por mientras En eso estoy Y preséntate vos Me da vergüenza Me estoy acostumbrado a esto Hola, soy Lightbrother Ah, no importa Bueno chiquillos, yo soy el... Co-creador de la página LigaNexus Hemos... Hemos hablado con... Ricardo Romple Big Nights Ehm... Para poder... Ehm... Emprender algo... Muy lindo que nació de la Segwitru Ehm... Gracias a todos ustedes igual Se... Se puede llevar a cabo El... A ver... Estabamos leyendo algunos comentarios ¿Qué hacemos? No sé, no sé, no sé No sé, no sé Sabería porque sé Ah, bueno Un consejito Debería... Porque su parte de Galaxy 9 Ah, un Galaxy 9 Buena Unos consejitos Ehm... 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 Tiene... Ehm... Tiene más experiencia en eso Bueno van a ver una partida épica Ehm... 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 Cuéntame, ¿qué va a estar? Es que... Le estaba contando que... Cómo se vería esto de... El 1v1 de un Groce 5 y un Diamante 2 Jajaja... No, pero si es un maliguito Jajaja... Este caso es para mí A ver... ¿En qué voy? Un gacho Bueno... Vamos con... Jajaja... Oye, le voy a dejar el link a los chiquillos que están viendo No sé si están... Ah bueno... Te acusaste solo Jajaja... Ya, vamos con él No sé si... Jajaja... Oye ahí Ricardo Rivera... Está pidiendo consejillos... Que debería hacer... Cuando estuvieran en... Jajaja... Jajaja... En el Galaxy 9... Jajaja... Dice que es parte de... De Galaxy 9... De Galaxy 9... Si... Eran buenos ellos... Son buenos... Tienen buen equipo Y a ver... X9 También dice que hacer en fase de líneas, que armarme counter, etc. Eso está pidiendo de consejillo Un visto Estaba diciendo Sorry que estoy metido en esta cuestión Y quiero ver como hacer Para que se vea el LOL Ya, dale, dale, tranquilo No, dale, dale No, dale No, dale Ay, 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 fuiste con una Caitlyn Bueno, a mi ya me empezó ya Si No limite Uy, no se ve 150 LAN Se escucha mucho mi click Un poquito Un poquito, si Como que hago, tira el mouse Tengo problemas con mi mouse Si, se escucha N Si Ahí Mira, ahí me bajó el lag perro, así que esta sentencia va a morir Mira, ando a 17 meses Vale 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 Lo bueno es que cuando esté ... ¿como se llama? Haciendo el modo espectador no va a pasar esto No, no pasa eso Aca si, pensé que te iba a ir a mover Oh mira, igual la pegaste La tiraste para arriba pero dije ya que estoy muerto, no llores Ya me voy a salir, vamos a ver que apareció Ya, abandoné la partida yo Oh lindo salvador, salvador mira te dejo un link Voy a ver si puedo espectear a alguien ahora, esa va a ser la prueba Ya, ehm... A ver como se ve Se escucha, se escucha Si, se escucha perfecto No pero es la sim Si, a ver como se ve El volumen de la costa super bien O sea es que puede ser lo que me esté dando lag la imagen ¿Tú dices? Puede ser Chicos esto es solamente un stream de prueba Si, mas ratito vamos a estar a full Mas ratito vamos a estar a full en un casteo de una partida ¿Quienes son? ¿Quienes son? ¿Quienes son? Ah, a ver dice los consejos Nike A ver que pidió Super de Glacier Pero aún no me va a uno ¿Que hacer? ¿Que hacer en fase de linea? ¿Que armarme? ¿Contra? etc Mira la verdad es que en fase de linea Tu tienes que ser paciente Porque si no eres muy hábil individualmente Dedícate a farmear lo que mas puedas Aprende a farmear bajo precisión Y desenvuélvete mejor en las teamfights Tienes que tener paciencia El LoL es un juego de paciencia El mas inteligente gana Muy bien Oye ¿Como se llaman Kiltross Gaming? Mira ahora yo voy a hablarles por whatsapp Para que me incluyan en su En su partida En su partida Así que voy a dejar de hacer el stream Luego de hacer el espectáculo Dale Si dale nomás Tranquilidad Yo quiero saber quienes son los equipos Corta Y digámalo a los chiquillos Que están viendo el stream Por lo menos A mi lugar Y digámalo a los chiquillos ¿Vale? Pienes que te enviarlas Tienes que me avaitar No me voy a salir No me voy a ver No me voy a hier ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se está viendo? Muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Ah, estamos al otro lado. No hay problema. Dale, entonces estamos ready con la prueba. Buenísimo. Bueno, vamos a castear la partida de Kiltross Gaming contra Hurricane Games. A las 10 se empezará. Ya, voy a sacar la... Seguir la transmisión, no mami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!